Fuiste tu quien me dio tanto amor, pero también mucho dolor Dímelo Tony, la fórmula, la original Fuiste tu, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un brujo Fuiste tu, de más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tu Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo Por esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Lo fuiste tú Aunque hemos fallado muchas veces Mi amor por ti es eterno Óyelo La fórmula La original Fuiste tú La luz en el barro sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en el barro sabe que estoy tan cansada Estoy en medio del que soy Del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Y se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo Por esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Lo fuiste tú La fórmula La original Fuiste tú No, 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 tú Gracias.